Cuando yo llego a mi casa, cansado de guarachar, oigo un cercero en la puerta, y todo mi oye mi abacua. Cuando yo trabajo en risa, cuando yo trabajo en llanto, de ganarme, me pures tanto, que el trabajo no precisa. Llamo a mi mujer, se me hace la sorda, voy a tocarla, quita la mano, yo no trabajo, no lleno placeres. Llamo a mi mujer, se me hace la sorda, voy a tocarla, quita la mano, yo no trabajo, no lleno placeres. Ay, mi Dios, que brava son las mujeres. A ver, a ver, a ver, te cuento a vos. Cuando hay trabajo hay placeres, y si no trabajo no. A ver, a ver, a ver, te cuento a vos. Todavía no entiendes que cantar en mi trabajo, que cantar en mi negocio. A ver, a ver, a ver, a ver, te cuento a vos. Un momento si llego tarde, mi sonido, me cierra el candado, me cierra el portón. A ver, 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 a ver ¡Vamos! ¡Avele, Avele, esto es a vos! Ay Olivera, me dices que no me da la bienvenida, depende de la hora que llegue ¡Avele, Avele, quebraba son las mujeres! Por eso yo no me quedo en la rumba, Santa Rosa Llego tembrando a cante y le digo a mi en boca ¡Avele, Avele, quebraba son las mujeres! Ella me dice que ya te la calles, mulato Tú sabes a qué te atiendes ¡Avele, Avele, quebraba son las mujeres! Por eso yo no me quedo en la calle Yo sé lo que me conviene, yo sé lo que me conviene ¡Avele, Avele, quebraba son las mujeres! ¡Avele, Avele, quebraba son las mujeres! ¡Avele, quebraba son las mujeres! ¡Avele, quebraba son las mujeres! ¡Avele, quebraba son las mujeres! ¡Québraba son las mujeres! ¡Eso es así pero qué ricas son las mujeres! ¡Québraba son las mujeres! Y las queremos irnos ver de emocionar sin veras se mueven Son ricas, buenas, hermosas, todas los continentes Quebraba tú, quebraba tú, quebraba tú siempre Siempre y cuando tú te portes bien Quebraba tú, quebraba tú Quebraba tú, quebraba tú Quebraba tú, quebraba tú